Amigos, hoy es sabadito y pues tocó estar en casa, así que vamos a preparar unas ricas y deliciosas frituras, amigos. Nada como ver una película con una buena botana y pues se me antojaron hacer este tipo de frituras que conseguí en el agropecuario, amigos. Hace mucho que no las hacía, no las cocinaba y pues hoy se me antojaron, así que vamos, amigos, a mostrarles cómo se preparan este tipo de frituras, vean. Estas creo que se llaman, no sé si se llamen lagrimitas, la verdad no estoy seguro. Si alguien sabe, déjenmelo saber. Y pues bueno, amigos, vamos a preparar una olla con un poco de aceite, amigos. No lo pongan muy caliente porque después se les van a quemar, amigos. Déjenlo a flama bajita, que se caliente poquito el aceite, unos dos o tres minutos. Y entonces, ahora sí, arrojan lo que son las frituras. Poco a poco se van a ir inflando, amigos. Amigos, miren, ahorita van a ver cómo se van a empezar a inflar estas frituritas y poco a poco van a ir quedando listas. Hay que moverle y moverle para que no se nos vayan a quemar. Vean, amigos, ahí se van ya transformando en lo que es la fritura ya infladita, vean. Vean, vean nada más qué bonito proceso, amigos. Y cada vez más, pues van quedando más y más, se van inflando más y van quedando mejor, vean nada más. Ahí van, amigos, ahí van ya, miren. Me gusta mucho este proceso, pues se ven así como gusanos emergiendo de la tierra. O no sé cómo describirlo, amigos, pero me gusta mucho este proceso de hacer este tipo de frituras. Vean nada más. La transformación es inmediata y la verdad que quedan súper crujientes, quedan súper bien, amigos. Hay diferentes tipos de este tipo de frituras, amigos. Muchísima variedad de este estilo de frituras y la verdad salen muy económicas y pues están muy ricas, amigos. Bueno, para mí están muy ricas. No sé para ustedes si ya las han probado, si les gusten. Son como las que vendían afuera de nuestra escuelita. Este, que siempre comprábamos afuera de la secundaria, afuera de la escuela, afuera del kinder. Este, hasta en la prepa, amigos, yo creo. Venden este tipo de frituras, vean. Y pues bien, amigos, ya que las freí bien, que se inflaron correctamente, ahora sí las voy a poner a escurrir en una servilleta, amigos. Para que se le escurra, se le absorba el exceso de aceite. Vean nada más, amigos. Hay una que otra se me quemó, pero por eso les digo que es muy importante moverlas y moverlas para que no se les quemen, amigos. Les recomiendo también hacerlas en una olla, en una charola extendida. Para que, este, no agarre tanto calor, por ejemplo, en esta olla que las hice, está un poco honda la olla y no se extienden bien. Bueno, amigos, así quedaron. Ahora vamos a ponerle salsita. Vean nada más, amigos. Vean nada más la sabrosura. Vean nada más. A mí me gusta con mucha salsita que se remojen bien. Y pues, no sé, ustedes, amigos, otras personas le ponen limón y no sé qué tanto. Hasta tajín le ponen. Pero no, amigos. A mí me gustan así, tal cual. Vean nada más. Ahora sí, amigos, pues ya vamos a poner una película Netflix. Y a disfrutar de esta ricura, de este manjar que nos da la madre naturaleza. Vean nada más, amigos. La sensación de comer estas frituras, amigos, es una sensación indescriptible. La verdad, a mí me gustan desde que era un niño. Y pues, las sigo comiendo, amigos. Vean nada más. Ay, no. Pues ya no puedo esperar más, amigos. Dejen, se las grabo por última vez. Y ahora sí, a disfrutarlas, amigos. Bueno, amigos, espero les haya gustado mucho este video. Este tipo de frituras es muy fácil de hacer en casa. Y pues, ojalá las hagan con toda su familia. Nos vemos en un próximo video, amigos. Hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias.